Buen día gente, ¿cómo están? Acá estoy. No soy albañil, tengo dos comercios, tengo una regalería y una pollería y un carro mini grill que se lo pasé a mi hermano. Estoy en dos avenidas, buena ubicación. Hoy es 21, estamos en víspera de navidad y acá estoy trabajando albañil porque los presupuestos no dan y porque está manso el comercio. Eso es lo que nos pasa a los uruguayos. Ayer fui a visitar a un amigo que tenía una panadería y la cerró. Y yo en el fondo de la casa está trabajando clandestino estos días porque tiene la maquinaria, no sabe qué hacer y tiene que laburar, los impuestos los fundieron. Y me dice, estaba mirando una serial de Pablo Escobar Gavilla con mi hijo, dice, chiquito, y estaba mostrando, dice, en la selva un laboratorio de cocaína y mi hijo me dice, papá, mirá, parece tu panadería ahora. Este, y dice él, yo no sabía si reírme o llorar, dice. Así estamos los uruguayos, los emprendedores, agobiados por el gobierno y los impuestos. Acá quieren Estado nomás, plata para los Estados y para el empleo y para tener antelarela y eso. Bájennos los impuestos, somos los que generamos trabajo. Déjense joder, pero estoy re caliente, no puede ser. Paren de tanto impuesto, hermano, y déjenos trabajar, que es lo que queremos. Yo quiero darle esto a un vecino que es albañil. No quiero hacer yo esto. Estoy haciéndolo por necesidad. Ayer despulgué, despulgué la alcancía de mi hija para ir a pagarle la EGI. Anoche, no tengo vergüenza de decirlo. Revisando como que fuera un adicto, la alcancía de mi hija para ir a pagar los impuestos. Una vergüenza. Uruguay de mierda, país de primera que...